Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Juárez y soy de la franquicia de Nuevo Laredo. Sí, igualmente estoy en la franquicia de Nuevo Laredo. Mi nombre es Rosy Guerra. Tenemos el modelo de negocios de Face & Body. Tenemos tres años con este negocio. Ok, fuimos de clientas a un regalo que me hicieron mis hijas del día de mi cumpleaños. Y estando ahí en el de Monterrey, de Cumbres, estábamos así y lo vimos súper bonito y teníamos ya la idea de iniciar un negocio. Entonces, entre mi hija y yo, oye, mira qué bonito está, qué bien. Y si ponemos un negocio de estos y la franquicia Ataria inmediatamente nos dijo, ok, yo les paso el dato, quiénes son, no sé qué. Y le digo, a ver, espérame, vamos a ir a desayunar. Y fuimos a desayunar y ahí ya nos estaban hablando de Puebla, la licenciada Celia. Y pues ya fue el proceso de ver bien números y todo. Y pues así fue como iniciamos. Yo creo que más que nada el área de belleza. El área de belleza creemos que es un negocio y una área en la que sigue creciendo. Independientemente de muchas cosas que pueden pasar en el mundo, la mujer siempre busca estar bien, sentirse saludable, tener un lugar para relajarse. Y ahorita lo vemos, tenemos mucho cliente también caballero, que por el estrés que se vive día a día, quieren un momento para ustedes. Entonces nos atrajo mucho que es algo de salud, de bienestar y de hacer que el cliente se vaya satisfecho. Ok, pues el reconocimiento es por venta de producto. Lo usamos principalmente. Lo consumimos todo el equipo de la franquicia de Nuevo Laredo. Es a cada cliente que entra recomendarle, identificar el problema que tenga de su piel, identificar y ver que realmente está teniendo resultados. Entonces, que son productos naturales, que es algo que ahorita la gente está buscando muchísimo. O sea, la gente no se quiere enfocar en productos con químicos. Entonces aquí es una ventaja. A la gente le gusta y sobre todo el resultado que nos da. Realmente a veces piensas que una franquicia es, ah bueno, ya está hecho el negocio. Sí, tiene uno el respaldo de la franquicia totalmente. En el caso de Modelar Spa, desde el día uno lo hemos tenido. Pero obviamente tiene que estar uno al frente de su negocio. Tiene uno que empezar a aprender, capacitarse y saber hacer los servicios que damos. Entonces, ese yo creo que es la prioridad. O sea, no puedes decidir poner un negocio y irte a sentar a tu casa, ¿verdad? O comprar una franquicia, no. Entonces, sí, esta parte es un aliciente súper importante porque cada día vas aprendiendo más, ¿verdad? Entonces, muy, muy excelente. Yo también agregaría que es el aceptar retos. Hay días muy buenos, hay días muy malos y creo que el aceptarlo y tomarlo como que así va a ser y siempre querer superarte. O sea, siempre decir, bueno, me fue mal hoy, pero mañana me va bien. Esto es bien importante.